Las obras de instalación del desagüe cloacal sobre la calle República Argentina continúan ejecutándose. Dos partes de los diques subterráneos ya fueron colocados y, según los planos, se unirán con el desagüe pluvial ya existente. Esta mañana los obreros procedían a la extracción del agua para seguir construyendo el canal que evitaría la acumulación de agua en la zona. El desagüe desembocará en el arroyo Emburicaó, según los ingenieros. Los trabajos causan embotellamientos en el tránsito ya que la avenida República Argentina constituye un acceso muy utilizado a la ciudad de Asunción. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó Oscar López para ABC TV.